Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Kahn Blancura de la esposa, César Prañas Límite de jazmín y nieve intacta, aurora boreal, país de nar, Tempano de azucenas, rosa exacta, bellón de azúcar, cristal inodato Velamen de la nube fugitiva y fuga del relámpago y de espuma En el aire de luna pensativa, muerta de plata en ataúd de bruma Muerta, no, viva y emperenne llama de cisne En puro arranque de gaviota, en impecable estrella de diamante Magnolia tu cintura que se inflama y diamela tus senos de que brota En vía láctea el don santificante 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 En vía láctea el don santificante